3 salidas ¿Cómo? 8 por 8 3 salidas Oh, Yara, te ves como en TikTok Está bien, mano, está bien, es por el pino Te voy a dejar de fumar, mano Deja de fumar, huevón, deja de fumar Pero, pero, vuelvelo Vamos, H.E. Vamos, R4 Vamos arriba, baby Vamos arriba, baby 3, 2, 1 No lamento que repero, tengo que matar un amigo Porque sé que a diferencia tuya sí tengo sentido Él es R4 Porque almacena datos de todo Para soltarlo en los colectivos Dime que no lo hace, porque dice estupideces De paso que eres canto, también tú te creces A mí no me hablen Esas estupideces, porque eres R4 Pero yo sé de ese Yo sé de ese, pero te parto Y en el CDS yo sé del Super Mario Modo 64 Maldito malparido Que vas a matar un amigo Entonces no eras tan amigo Que digamos Que dimas Vos colegas Este paisanito lo voy a mandar para Venezuela De Magdalena Rack Es este colegas Y si supieran Que enfluchamos esta decantera Que buena actitud Porquería Que pongan mi nombre Mira para matarte como yo Ninguno Yo no te dije Un poquito cabrito Te dije Véndeme humo Véndeme humo Tú no sabes Lo que consumo El hijo de hierro R4 Incluso de zumo Y de la jeva Tú quieres Habrá huevón Artemisa ¿Dónde está Legón? Viste que el más fuerte fleca Está con Artemisa Pero a veces también se besa con casetas ¡Sí! ¡No! ¡Fax! ¡Fax! ¡Frogan! ¡Tres! ¡Dos! ¡Uno! ¡Réplica! 4x4 Sente ¡Vamos! ¡Yáñame! ¡Mu ambas amadas amadas amigas! ¡Ok! ¡Tres! ¡Uno! ¡Réplica! La temiza tu nunca la quisiste, la tiraste en el piso y no la recogiste El mal que tu le hiciste, que yo estuve con ella, como de lo que tu destruiste Lo que tu destruiste, porque causas el boroto, porque piensas que la clavo como un terremoto Porque no tenia moto, que se siente mal mame el huevo, pero por control remoto Por control remoto que estética, que le metiste en el terremoto, que ella tan débil que no le sacaste ni réplica Aquí la tormenta se avecina, la cachetan duro que ella me dijo, el encina ¿Sabes por qué yo te mato? Porque no eres gallo, y ni siquiera rapeando a ti tú eres tocayo Por eso es que en ti yo no me encuentro ni tampoco rayo, no le causé la réplica, pero sí que varios fallos Varios fallos que me dice ahorita este huevón, de mala derraca te misa en la ocasión ¿Qué le pasa a este maricón? ¿Desde cuándo la acertijo? Le manda al guasón Le manda al guasón, porque el guasón nunca deja el rastro, sí, fui su novio, pero nunca fui padrastro Padrastro, que no tenia cico y tampoco encontraste rastro Te amo Down Bleach para el drastro No tuve un dado, telegramento en 3, 2, 1 Pasa H, grande para el drastro. Te vamos Muy대�ate